¡Organe! ¡El lunes! Decenas de manifestantes llegaron con pancartas en mano hasta los exteriores del Congreso de la República. Una cuadra antes habían logrado burlar el cordón policial en la avenida Bancay para continuar con su recorrido hasta colocarse al frente del Parlamento. Eran diferentes colectivos los que mostraban su rechazo a los legisladores y a la Presidenta de la República. La manifestación comenzó a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, lugar donde se concentraron para que luego caminen por la avenida Nicolás de Piérola, avanzaron por Garcilaso de la Vega y luego se dirigieron por Colmena hacia el Paseo de los Héroes Navales. La policía los acompañó en todo momento y entre los asistentes estaba la congresista Flor Pablo de la bancada del Partido Morado. Gracias, hay poderes efectivamente, pero también hay ciudadanía activa. Yo felicito a los jóvenes, yo he venido acá por convocatoria a los jóvenes que me escribieron a mi WhatsApp y me dijeron, venga congresista, vamos a salir a las calles. Esa es la forma, de manera pacífica salir y expresarnos. No nos queremos en nuestras casas, no basta nuestra molestia, no basta decir, estoy cansado de mis autoridades. Tenemos que cambiar, agarrar las riendas de nuestro destino. Continuaron por Lampa para después llegar hasta la avenida Bancay, en donde la policía trató de evitar que llegasen al Congreso. Finalmente, solo se quedaron al frente del Parlamento para protestar. A las 8 de la noche, los manifestantes se dispersaron, culminando así la marcha convocada en redes.